Star Wars Jedi Survivor llega a PC y consolas el próximo viernes. Como ya es costumbre, las reseñas preliminares del título ya están con nosotros y traen buenas noticias para los fans de la saga. El nuevo juego de la franquicia que trae de regreso, Akal Ketsits, ha debutado con muy buenas calificaciones. En el sitio Metacritic, el juego ha acumulado una media de calificación de 84 puntos entre todas las plataformas. Esto ya lo convierte en uno de los juegos de Star Wars mejor calificados en toda la historia. Las recepciones positivas continúan en Open Critic, con una media de 86 entre las primeras 75 reseñas que se han subido al sitio. Con estos números, la continuación de Star Wars Jedi, Fire Over, despeja todo el temor de muchos jugadores que tienen respecto al título desarrollado por Respao. Pero al igual que su precuela, el nivel del título vuelve a estar a la altura de los fans que han exigido durante años. Star Wars Jedi Survivor llega a consolas Xbox Series, PlayStation 5 y PC el próximo 28 de abril.